Hola, soy Elvira Hernández Carvallido y como lo acabo de comentar, está con nosotros el profesor, amigo, maestro Joel Sánchez. Bienvenido. ¿Qué tal doctora? Muy buenas tardes, pues es un privilegio siempre el poder estar aquí en Radio Universidad, pero sobre todo me siento muy honrado de poder compartir el día de hoy con usted, que es una mujer y una profesionista, una periodista que siempre he admirado y respetado muchísimo y gracias por la invitación. No, no, gracias Joel, gracias a ti. Y pues yo estoy muy contenta, muy satisfecha, como estábamos platicando ahorita antes de empezar el programa de esta semana de periodismo, la importancia del periodismo, pero sobre todo aquí en nuestro estado, aquí en un espacio donde necesitamos informarnos y donde necesitamos desde que vengan los grandes especialistas, pero también nuestros periodistas de aquí puedan compartir. Pero antes de hablar de esta semana de periodismo, pues a mí me gustaría presumir mucho sobre quién es Joel Sánchez. Ahorita le comentaba también que me gusta ver la manera en que entusiasmas a los alumnos, ahora planeando sus columnas, a veces también cómo sufren porque luego andan ahí teniendo que cumplir, pero sobre todo la gran oportunidad que también luego tienen de empezar ya a sentir el periodismo y que abres esas puertas en ese aspecto. Pero me gustaría pues que tú mismo nos platicaras cómo entró el periodismo en tu vida y cómo forma parte de tu vida tan tan importante. Bueno, yo soy un abogado y periodista hidalguense, nacido aquí en la ciudad de Pachuca. Tengo ya muchos años dedicándome a la actividad periodística. Podría presumir que ya estoy llegando a los 30 años o ya los rebasé dedicado a la actividad periodística de manera formal. Yo me formé prácticamente en la redacción de manera empírica, de manera inicial. Mis papás son periodistas. Los dos precisamente recibieron un reconocimiento a la trayectoria en esta semana del periodismo porque este año el periódico que es el proyecto familiar de nosotros, el Seminario Avanzando, cumple 42 años. Ellos siempre se han dedicado desde que yo recuerdo toda esta actividad y pues de una manera natural me fui involucrando precisamente en ella. Sin embargo, pues también tuve la oportunidad de estudiar periodismo aparte de hacer la licenciatura en Derecho y realicé la maestra en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Eptien García, que es mi escuela consentida. No, y aparte también dejen presumir que ahí fue el mejor estudiante y que su tesis pues obtuvo también un reconocimiento. Bueno, no me gusta presumirlo, pero yo escuché el día que obtuve el grado que el director de la escuela, el doctor José Luis Vázquez, le comentaba a mi hijo que era la primera ocasión en los 66 años de historia de la institución que un maestrante obtenía el grado, mencionó honorífica y diploma de excelencia en una misma ceremonia. Sí, de verdad que eso siempre es un orgullo y hay que presumirlo. A mí me encanta presumir a mis colegas, a mis amigos y en este caso contigo pues es obviamente también muy particular. Pero bueno, aparte de esta formación dentro de la academia, esta maestría, pues también tienes una columna que siempre es un referente obligado a nuestro estado y yo espero y estoy segura que también en otros escenarios periodísticos. Bueno, me corresponde todos los lunes escribir una columna que es Radar Político, que se ha convertido al paso de los años en un portal informativo. Esta columna fue creada prácticamente por mi papá hace 37 años, la publicaba en un diario que en aquel entonces se llamaba El Popular y después tuve la oportunidad de retomar el nombre para poder hacer una columna. Yo creo que es un gran compromiso con los lectores y también con él, que fue el culpable precisamente de que Radar Político exista. Pues sí, y en esa columna pues vienen desde reflexiones serias, perspectivas críticas, información, no solamente del ámbito político, que claro que sí es lo importante, pero también de la vida que hay en nuestro estado, ¿no? Bueno, a veces no tan serias. El chiste está precisamente en que no sea tan serio el asunto, pero sí sea un análisis relativamente formal y no tanto de lo que es el acontecer cotidiano aquí en la entidad. Sí, y eso también hace que pues de pronto se tejan redes con otros colegas, ¿no? Ya sea para que te lean porque les gusta, ya sea que te lean para que también ellos tengan una visión crítica o igual, ¿no? Para que de todas formas vayan integrándose a una unión que luego siempre he visto que se critica o que duda, ¿no? Que el gremio del periodismo pueda integrarse, pueda sumar y pueda irse acompañando en este proceso, ¿no? Uno de los problemas del gremio periodístico es precisamente esa desunión. Se dice que somos muy solidarios, lo somos en algunas cuestiones, pero en realidad el gremio no es lo suficientemente unido y uno de los objetivos precisamente de la semana del periodismo que se realizó la semana anterior, el 17, 18 y 19 de enero, fue precisamente eso, buscar una mayor integración gremial. Ese fue el lema, uniendo periodistas, y se buscó organizar una serie de actividades que trajeran medios de comunicación impresos y electrónicos para que participaran en las diversas actividades. Fue así que se logró integrar a 40 medios de comunicación de aquí de la entidad en esta, en esta actividad. Todos de una o de otra manera tuvieron alguna participación y además hubo algunas actividades que buscó precisamente destacar el trabajo absolutamente de todos. Hubo una exposición de periódicos que mostró ejemplares de la década de 1930-1980, algunos medios de comunicación ya desaparecidos, pero algunos que todavía están vigentes. Y yo vi que a todos los compañeros les dio mucho gusto encontrar ahí su trabajo, encontrar la labor que hacían compañeros de hace ya cinco o siete décadas en esta actividad. Y así se buscó de diversas formas integrar el trabajo periodístico de todos en una sola, no digamos, no fue un congreso, no fue una actividad en específica, sino muchas cosas las que involucraron. Sí, yo como también te comentaba hace rato, vi que fue una respuesta muy linda, ¿no? Muy agradable, muy interesante, muy solidaria, que se abriera este espacio. Bueno, primero para presentar este periodismo que se hace en Hidalgo, ¿no? Así es. Bueno, la iniciativa surgió por idea del compañero Alejandro Gálvez, director de la agencia Cuadratín Hidalgo. Nos convocó a varios a presentar algunas propuestas, a presentar algunas ideas de qué organizar. Y precisamente es ahí donde encontramos la respuesta de alrededor de 40 medios de comunicación, algunos como difusores, otros como patrocinadores. Tuvimos algunos patrocinios por parte de la iniciativa privada que aportó de una o de otra forma lo necesario para realizar este evento. Y de esa manera, pues, se logró, por ejemplo, una serie de conferencias muy interesantes. Tuvimos aquí una ponencia del periodista Jesús Lemus Barajas, que nos presentó un libro, Los Malditos Dos, que habla de su experiencia periodística y de lo que él vivió cuando estuvo recluido de manera injusta, precisamente como una forma de persecución hacia su trabajo periodístico. Tuvimos la presencia los tres días de la periodista Guadalupe Lizárraga. Ella es fundadora y directora de Los Ángeles Press, que nos vino a presentar un libro que se llama Las Desaparecidas de la Morgue. Tuvimos también la presencia de Marco Lara Clara, que algunos lo recordarán, hace 35 años trabajaba aquí en la ciudad de Pachuca, trabajaba en el diario Nuevo Día y todos lo conocemos, pero siempre ha sido una persona sumamente innovadora, que va a la vanguardia en muchas cosas en lo que se refiere a la investigación periodística. Y así tuvimos muchas, muchas cosas interesantes con un objetivo. No nada más se buscaba unificar de alguna manera el gremio periodístico, sino tratar de vincular al sector estudiantil, aquellos jóvenes que estudian comunicación o estudian periodismo, que se pudieran acercar al trabajo de los periodistas en activo y contactar con los medios de comunicación de nuestra entidad y con quienes han destacado en el ámbito nacional. A mí me gustó mucho la participación de mujeres periodistas. Por ejemplo, tuvimos un panel con la periodista Aida Suárez, con la periodista Georgina Obregón, con Amada Paredones de Cuadratín Morelos, y pues eso le dio voz a todos los ámbitos representativos del gremio periodístico. Sí, y además esta respuesta, yo a los estudiantes que pude verlos vi felices, motivados, muy cercanos a lo que quieren hacer, a lo que esperan hacer, y estos escenarios que se abren, pues son importantes para ellos. Sí, los jóvenes estudiantes tuvieron una participación importante en la semana del periodismo. A cargo de los jóvenes estuvo el área de logística. Ellos prácticamente organizaron muchas cosas, estuvieron atentos de recibir a los visitantes, de recibir a los periodistas. Tuvieron la oportunidad de compartir con todos absolutamente, y pues no fueron jóvenes acarreados a llenar un auditorio. Fueron jóvenes activamente partícipes en todos los eventos que se fueron desarrollando, y eso me gustó mucho. Los jóvenes estaban muy bien impresionados. Por ejemplo, tuvimos una exposición fotográfica por parte de Héctor Rico Alonso, una exposición fotográfica también de Juan de Dios García David, y los chicos estaban muy interesados en todo. Uno de ellos me hicieron una observación el primer día de actividades. Acudieron, por ejemplo, el agregado de prensa de la Embajada Norteamericana. Como público llegaron ahí al evento. La directora de análisis político también de la misma embajada. Ellos me hacían la observación de cómo el evento atrajo la atención de muchos, muchos sectores y de muchas personas. Creo que eso fue una muestra de cómo, bien organizados y tratando de fomentar la unidad, podemos trascender hacia muchísimos lados. Sí, yo el día que pude asistir, me gustó mucho ver que el público era totalmente variado, ¿no? Desde señoras y señores que a lo mejor ese día les llamó la atención y quisieron ir, desde estudiantes, periodistas y escritores. El ámbito intelectual también me gustó ver ahí a varias personas. Una respuesta muy auténtica, ¿no? Así es. Hay algo que a mí me gustó mucho de la Semana del Periodismo y que creo que podemos presumir que se cumplieron los objetivos en ese sentido. Se reconoció, por ejemplo, a la reportera Beatriz Montalvo, al reportero gráfico Oscar Sánchez, que es un fotoperiodista muy, muy destacado, cuyo trabajo yo admiro mucho. Se reconoció a un semanario local, que es el Semanario Avanzando. Se reconoció a un periodista, locutor, que es Daniel Pérez Romero. Y se reconoció también al periodista Rubén Mendoza Bermúdez. ¿Por qué se hicieron estos reconocimientos? Bueno, porque muchas veces el trabajo del reportero, del fotógrafo, del camarógrafo, de quienes están atrás de los medios de comunicación locales, no es lo suficientemente reconocido por la sociedad y tiene tanto valor y tanta importancia como el de aquel periodista que es el que pone su firma y que va enfrente de todo. Para mí, el trabajo de los camarógrafos, de los fotógrafos, es verdaderamente fundamental. Y un ejemplo de la importancia que se le quiso dar a eso, que no siempre se reconoce, fue la presencia, por ejemplo, de los moneros, el último día de actividades de las semanas. Estuvieron los caricaturistas políticos más importantes del país, Monero Hernández, Elguera, de La Jornada, Rapé, de Milenio y del Chamuco, que pues con su género periodístico de opinión que no está reconocido en los manuales de periodismo, pues contribuyen diariamente a la información, a formar opinión pública y era muy importante para nosotros que se reconociera también su labor de ellos. Entonces, reconocer a quienes nos antecedieron a través de esa exposición fotográfica, reconocer la evolución que hemos tenido como periodistas a través de la exposición que montó Héctor Rico y reconocer a quienes están atrás de los micrófonos, de las cabinas, de la cámara o de la cámara de video, era muy, muy importante y creo que eso se cumplió y es de una gran satisfacción que se haya logrado. Sí, claro que se cumplió. Yo quienes pude encontrarme los veía muy contentos y como dije yo en el Premio Nacional de Periodismo cuando me tocó estar en el jurado, ese apapacho periodístico que necesitamos, porque de pronto llevamos un ritmo escribiendo y a veces no hay ese tiempo como para reconocer, como para decir gracias y creo que ese espacio se logró y que hubo una gran satisfacción de este gremio que ha trabajado a diferentes ritmos pero que siempre ha trabajado. Bueno, el resultado es tan positivo que compañeros de diferentes regiones, de Tula, de la Huasteca que se reunieron en esta actividad, pues han pedido que ya se empiece a organizar desde ahora la Semana del Periodismo para el 2019, ya proponen otras nuevas exposiciones, proponen también la realización de algunos cursos y talleres y se están recibiendo todo tipo de propuestas pensando en que se puede hacer un segundo ejercicio el próximo año y que tiene que ser tan exitoso como creemos que fue este 2018. Sí, yo considero que fue exitoso y que es muy importante, siempre que hablamos de la historia del periodismo en México, es la Ciudad de México que la quiero mucho, pero que nos falta este reconocimiento, esta presentación, estas a veces hasta advertencias, en qué condiciones se está haciendo el periodismo en otros lugares y en este caso en Hidalgo es importante empezar a hacer ese reconocimiento, hacerlo como más palpable, más integrado. Sí, es muy muy importante y también el hecho de analizar la problemática de carácter gremial, analizar hacia dónde vamos también en lo que se refiere a los próximos años, cómo le vamos a responder de manera positiva a los retos de la modernidad, a nuestros lectores, a los televidentes, a los radioescuchas para darle un producto de calidad. Todas esas cosas fueron parte de los temas que se abordaron en esta semana del periodismo y hacia eso vamos, doctora, precisamente hacia tratar de hacer un mejor trabajo periodístico y tratar de cumplirle al respetable. Y de todos esos eventos que pudieron organizar, ¿hubo alguno así de especial satisfacción, uno que haya sorprendido más, algo que creas que marcó más el evento? Bueno, a mí me gustó de manera personal el evento que encabezaron los moneros porque ya había mucha euforia del éxito logrado en los anteriores eventos. No creíamos que se pudiera concretar el hecho de tener a las tres figuras más importantes de la caricatura política en nuestro país y las juntamos. Nosotros tuvimos el escenario prácticamente lleno. Unos minutos antes se habían realizado la entrega de reconocimientos a los compañeros periodistas que el que menos de ellos, de los reconocidos, tiene 32 años de actividad. Entonces, ese evento tuvo un significado muy especial porque estábamos reconociendo a quien merece serlo y habíamos escuchado la participación de las mujeres periodistas que es muy, muy destacada en el ámbito gremial y pues estábamos viviendo exactamente el clímax del evento con mucha expectación y con mucho interés por parte del público. Sí, yo vuelvo a insistir, me llené de mucha alegría de ver que venían estos periodistas ya con una trayectoria como Marco Laraclar, como algunos otros, a compartir con mucho gusto estos espacios, pero también ver a los periodistas de Hidalgo también, tener ese reconocimiento, esa mirada y también sobre todo, como volvemos a insistir, a quienes están estudiando, a quienes quieren ser periodistas, cómo se les va a pasar la estafeta, qué van a heredar, qué se puede esperar, cómo se pueden preparar. Y esta Semana del Periodismo abrió todos esos espacios de reflexión, de retos, de propuestas, pero sobre todo de grandes satisfacciones. Así es. Yo quiero destacar que quedaron dos actividades pendientes, aún no tenemos fecha, pero la presencia de Jorge Meléndez, que se suspendió por cuestiones de salud de él, está por establecerse una fecha en la cual pueda acudir aquí a la ciudad de Pachuca. Él va a hablar acerca de los asesinatos de periodistas aquí en nuestro país y además quedó pendiente la actividad del doctor Ernesto Villanueva. Ya venía para la ciudad de Pachuca y se tuvo que regresar también por una cuestión de salud no grave, pero que él requería estar bien y tranquilo en su casa. Y entonces esperamos que ahora que se organice esa fecha también contemos con la presencia de tanto estudiante y de tanto compañero periodista de las diversas regiones que así como se interesaron en lo que se realizó, puedan acudir esos días. Ya estaremos informando. Y aparte de estos dos invitados, ¿sí se piensa hasta el otro año hacer algo? ¿En qué características repetir la misma estructura? ¿O piensan ir acentuando algunas cosas? Sí se pretende seguir la misma estructura, pero esta vez estábamos comentando que se va a hacer una convocatoria para que los medios de comunicación interesados en participar se sumen y nos digan de qué manera lo van a hacer. Si van a ser difusores, si van a ser patrocinadores, si quieren presentar alguna actividad, organizarla. Finalmente son actividades hechas para ellos y ellos tendrán la decisión de qué es lo más importante para integrar el programa. Adicional a eso, ya se está pensando en algunas exposiciones. Esta vez fue la de las exposiciones fotográficas que yo creo que se van a repetir en otras etapas, pero la exposición de los periódicos puede ser complementado con otras ideas que no quiero decir ahorita, pero va a haber cosas muy bonitas seguramente. Seguramente, y yo vuelvo a insistir, era para mí muy importante en este espacio que tiene como lema que es Periodismo en Radio, pues recuperar esta semana, recuperar estas charlas que se pudieron lograr, estos nombres que se pudieron reconocer, pero sobre todo integrar a este gremio periodístico, tener esa fuerza para todo este año seguirse inspirando y empezar otra vez como con esta reunión. Yo creo que es algo que nos da mucha motivación para hacer un buen trabajo durante este año. Todavía estamos en enero, todavía estamos comenzando con mucho ánimo este 2018, pero también nos debe servir para poder planear con mucha oportunidad, con mucho tiempo, lo que queremos que ocurra en la Semana del Periodismo del 2019. Sí, yo estaré muy contenta de poder asistir, aunque ahora fue muy rapidito, pero estuve muy pendiente porque es importante como profesora y como formadora de estudiantes estar atenta a estos espacios y agradecerte mucho que lo hayas abierto, que hayas participado, que hayas incluido a nuestros estudiantes de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que por lo menos empezando este semestre, su referente en las clases ha sido esta Semana del Periodismo y ha sido un ejemplo muy importante para nosotros. Yo puedo decir con mucha satisfacción que realmente a quienes hay que reconocerles es a los muchachos, que participaron con mucho entusiasmo, con mucha emoción, de manera desinteresada. En estos días se les van a entregar una serie de reconocimientos que se hicieron precisamente para ellos por parte de los 40 medios de comunicación que participaron en esta actividad. y también quiero destacar que ya algunos que están elaborando sus columnas para nuestro bloque de prácticas porcionales, pues hacen referencia precisamente a lo que vieron y a lo que vivieron en esa Semana del Periodismo y pues eso hace sentir muy bien porque creo que el objetivo que planteó el compañero Alejandro Galvez y al que se sumaron todos los demás compañeros, sí se cumplió. Sí, sí se cumplió y yo te quiero felicitar y agradecerte ese gran compromiso y celebrar que haya este tipo de eventos en nuestro estado y que seguramente el próximo año estaremos también asistiendo y participando y pues agradecerte Joel Sánchez esta visita aquí a K-Web Periodismo en Radio y pues espero que no sea la última, seguramente no será porque tenemos siempre muchas cosas que charlar y sabes que aquí es tu cabina. Pues muchas gracias y realmente el agradecido soy yo. A mí me gusta mucho estar aquí, yo quiero mucho a mi universidad, la Autónoma del Estado de Hidalgo y esta cabina tiene un significado personal especial para mí. Aquí participó mi hijo Juan Guillermo hace algunos años también y pues qué bueno que tenga yo la oportunidad hoy de estar en este micrófono. Pues muchas gracias por tu visita, querido Joel. Pues muchas gracias a quienes nos han escuchado. Esto fue K-Web Periodismo en Radio. Soy Elvira Hernández Carballito. Muchas gracias. Del periodismo impreso a las publicaciones online. Qué bueno. Muy rápido. Ay, no de verdad, felicidades, yo estuve muy contenta. Llegó la semana que ese día se me ha hecho las actividades, pero el ratito que estuve me gustó mucho. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es una invitación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¡Oh, Dios mío!